Un tiempo muy campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiaba Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero muerde a las cosas, la vida es curiosa y soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por los hogares, también agua aprieta Me gusta tener amigos que sean decididos y que me hacen fieles Y cuando estoy con mi gente, toqueme la bala para estar alegres Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Que soscillor! ¡Muchas pero! ¡Que sos! ¡ ripearios apoyos son tus amigos, ¡看을界 está quíz workouts ¡ione bul 오래! ¡Vamos por muchos otros mí, ¡Nenaấco! ¡Violución, igualdad,